Nos motiva el cambio, nos mueven las causas sociales, la defensa de los derechos y una nueva forma de hacer política. Estamos convencidos de que lo vamos a lograr, porque confiamos en la gente y compartimos el sueño de una provincia y un país mejor. Somos un pueblo que ha demostrado que se levanta, aún en medio de la crisis. Un pueblo que tiene el poder del cambio en sus manos. Gracias, Imbabura, ha sido una gran campaña, una experiencia increíble y, sobre todo, el inicio de un cambio verdadero. Imbabura ya está en la Asamblea. Vota lista 8. Avanza todo 8.